Saludos ciudadanos del mundo, somos Julampus. Joder, me acabo de enterar que el equivalente a Guillermo Lasso en mi querida España se encuentra en Ecuador para dar una conferencia. Estoy hablando de José María Aznar, quien al igual que Guillermo Lasso, dejó su país en la miseria por favorecer los intereses de los banqueros y empresarios. Ambos comparten su adhesión al Opus Dei, su amor por los gringos, dirigir fundaciones derechosas, usar títeres para cumplir sus intereses, afición por escribir libros peores que los de Cautemoc Sánchez y un discurso parecido sobre la libertad. ¡Hostias! ¡Libertad! 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 Para decidir si tomas el beso, tomas el beso el domingo. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquila. No es de sorprender la presencia de Aznar en Ecuador, ni las recurrentes apariciones de Lasso junto a personajes reconocidos de la derecha como Vargas Llosa y Joani Sánchez. El 1 es un buen escritor pero fracasado político derechoso que tuvo el capricho de ser presidente de Perú pero perdió. Tan fracasado como Lasso a cuya investidura horroris causa en el mismo Perú por poco y no asisten ni las sillas, casi hacen el acto en una sala más pequeña que un pichirilo. ¡Ay! ¡Largo! ¡Tallarín! ¡Sube y baja! ¡Estorpe la cota! ¡Rollito! ¡Canambres! ¡Gran trasero! La otra, una gusana cubana que dice que en su país no hay libertad pero entra y sale de la isla cuando le da la gana y recibe billete de la ultraderecha estadounidense, se considera que su fortuna ronda los 300.000 euros. Al parecer no le va tan mal, pero seguro se queja porque su pequeña fortuna no es nada entre los derechosos de su círculo, sobre todo si lo comparamos con Aznar, cuyo patrimonio ronda los 5 millones de euros solo en una de sus tantas empresas. ¡Hace de qué! ¡Hace de qué! ¿Pero cómo logró Aznar hacer tanto billete? Pues al más puro estilo laso. Cuando gobernó España se le ocurrió vender todas las empresas públicas para poder tomar una tajadita. Así España le dijo chao a las empresas petroleras, la telefonía, la electricidad, recursos naturales y el agua públicas para ir a parar en manos de multinacionales. España va bien, las cosas van bien. ¿Esto le suena a hacer feriado bancario para después comprar bonos a precio de huevo y enriquecerse de abaca? No yo no tengo nada que ver. Caretucos, los dos cortaditos con la misma tijera. Vamos a ser claros, esta juntada es catastrófica, se han juntado los dos culpables de las peores crisis económicas en sus respectivos países, con tal nivel de caretú que es que el banquero lo presenta como si Aznar fuera la gran cosa, aunque en parte lo es, es la gran cosa para la derecha, es todo un artista en destruir la economía de los países para favorecer a los grandes empresarios. No cabe duda que laso está aprendiendo del mejor en hacer cagadas. Es más, ha hecho tantas burradas que la fonética de su apellido da para crear un nuevo verbo. Aznar. Acción y efecto de hacer burradas, I-O-U, Aznadas, en política económica. Y destruir la economía de un país. Aznar. Somos culón y moos, no perdonamos, no olvidamos, no aznamos, esperadnos.